La siguiente canción está inspirada en mi ciudad, en las áreas verdes que hay en mi ciudad, que son muy abundantes, yo creo que es la ciudad de Concepción, y más específicamente de una localidad que se llama Chihuayán, que queda como a 11 kilómetros de la capital de la región, que es Concepción. Entonces hay muchos ríos, lagos en esa zona, es una zona muy bonita, y inspirado en esos paisajes, compuse esta canción que he titulado Que Pasa. Amanece, abre las flores, se han ido a estrellas y se han ido a estrellas. Y la luna quedan atrás, y ya comienzan a cantar, pájaros tiernan el jardín, y en esos sorprendentos colirí, besando unas flores, les lleva a poder, amor, que paz. Mediodía, y el aire trae un aroma a flores de manzana. Y junto al río, asistó a la fiesta del jardín, y en esos sorprendentos colirí, besando unas flores, besando unas flores, les lleva a poder, amor, que paz. Y así la tarde comienza a terminar, y la noche calma. Y así la tarde comienza a terminar, y la noche calma. 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 Calma.